Porque... yo me hago una pregunta. La única forma de que se convierta al romperse es esta lado. Quiero decir... Si abajo del todo yo pusiese algo para que se rompiese auto... No serviría, creo. La última parte. ¡Gracias! 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 Quiero comer. Quiero comer. Tengo para dos. Tengo doce esmeraldas. Es mi medio salvación, entre comillas. De a lo mejor tener oportunidad. Aquí estás. Muchas gracias. Vale, lo voy a hacer así. Tardaré más, pero ahorraré esmeraldas en caso de conseguir a nuestro hombre. Tardaré más, pero ahorraré esmeraldas en caso de conseguir a nuestro hombre. Tardaré más, pero ahorraré esmeraldas en caso de conseguir a nuestro hombre. Si quieres palos, toma palos. ¿Quieres más palos? Pues toma más palos. ¡Hala! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Para sacarse de free piedra así, también te digo, es un canteo. Gracias. 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 Gracias.